Jesús es uno de esos personajes de la historia que más ha sido analizado sobre él se han escrito muchos libros y se ha estudiado sobre ese personaje llamado Jesús la trascendencia de sus hechos y de sus palabras han dejado un legado tan importante que hoy más de 2000 años ha dejado discípulos que constantemente hablamos de él así que Jesús la persona de Jesús es muy admirada por el mundo y nos ha dado un buen ejemplo de vida así que nosotros hoy vamos a comenzar una jornada viendo algunas de esas muchas características de Jesús aprendiendo sobre ellas y sin duda una excelente oportunidad para aplicar a nuestra vida todo eso que Jesús nos está enseñando durante estos próximos días estas próximas semanas vamos a estar hablando sobre las características de Jesús y cómo aplicarlas a nuestra vida claro siguiendo el consejo del apóstol Pablo el apóstol Pablo nos aconseja la primera característica que me gustaría ver de Jesús es la humildad alguien dijo la humildad es algo extraño en el momento en que crees que la tienes la has perdido la humildad sin duda es uno de esos valores un poco complicado de definir para muchos el origen de la humildad viene de todas las virtudes que a menudo se entienden y que reconocemos nuestras limitaciones y nuestros defectos sin embargo para otros la humildad es definida como la ausencia de soberbia yo ciertamente soy muy humilde ya la perdí una de las características de Jesús es la humildad siendo un varón perfecto el hijo de Dios el Mesías prometido mantuvo una actitud humilde honesta sencilla para mostrar al mundo lo importante de cargar esta gran característica la humildad yo tuve la bendición de caminar por algunos años con un evangelista muy conocido de mi país llamado Gigi Ávila y una de las cualidades o características que tenía el viejito Gigi Ávila era que era humilde muy humilde y yo recuerdo que en muchas ocasiones en reuniones privadas del equipo que viajábamos con él él nos decía cuando veas a alguien míralo a la cara y salúdalo porque tú no eres más grande que él y siempre estaba poniendo allí en nosotros esa enseñanza no sos superior así que no debes ser irrespetuoso con los demás es mostrar la humildad enseñarle a otros modélale a tus hijos como ser humilde Jesús supo darle a cada persona su lugar sin dejar a un lado que él era el hijo de Dios así que pudiéramos decir que Jesús fue la humildad encarnada y para demostrarlo nació en un pesebre renunció a toda su gloria a todo su esplendor y viene la tierra para mostrar su amor infinito por la humanidad su llegada ciertamente produjo a la humanidad un puente de redención recuerda que Jesús viene con el plan de reconectarnos con el propósito reconectarnos con la salvación darnos la oportunidad de una vez más poder vivir disfrutar de todo el plan perfecto de Dios para la humanidad pero también su misma vida fue un modelo ejemplar de humildad para seguir Mateo capítulo 11 verso 29 es una de esas enseñanzas de Jesús pónganse mi yugo y déjenme enseñarle porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma me parece interesante que usa el término el yugo porque en nuestro contexto el yugo se utilizaba para arar la tierra o para poner dos animales a la par para juntarlos y que en cierta medida esos dos animales pudieran generar o aprender un ritmo acostumbrarse a algo para funcionar correctamente en abrir la tierra Jesús usa el yugo y me parece interesante porque nos está diciendo hoy si usted quiere ser humilde si usted quiere aprender ver a cómo ser humilde no ser agrandado necesitas conocer a Jesús unirte a Él caminar con Él desarrollar el ritmo de Jesús para que puedas también ser humilde otras versiones de este mismo verso dicen obedezcan mis mandamientos Jesús te dice hoy si quiere ser humilde obedece mis mandamientos y aprende de mí otra versión dice acepten mis enseñanzas y aprendan que soy paciente y humilde no me parece poderoso esto constantemente Jesús quería modelarnos la humildad que mucha falta nos hace ser humilde hoy cierto y cuando te encuentras con gente agrandada alguien se ha encontrado alguna vez con alguien agrandado parece que por acá hay sanidad hoy no hay nada no hay mejor medicina que tú salirte de tu plataforma de conocimiento y mostrar humildad Mateo capítulo 20 verso 26 otra enseñanza de Jesús respecto a la humildad si alguno quiere ser grande que se ponga al servicio de los demás así que ciertamente la humildad es una característica o una de esas características de Jesús que debemos aprender a usar en nuestra vida déjeme dejarle con esto y cerramos el tema de la humildad me voló la cabeza Martín Lutero Martín Lutero dijo la verdadera humildad no sabe que es humilde si lo hiciera estaría orgulloso de la contemplación de tan hermosa virtud otra de esas características que me gustaría ver respecto a Jesús y que sería muy bueno que podamos imitar que podamos aprender de ella que podamos tomar es la sabiduría la sabiduría Napoleón Bonaparte dijo los sabios son los que buscan la sabiduría los necios piensan ya haberla encontrado con cuantos usted se ha encontrado que se la saben toda cierto que mucha gente sabe tanto y que bueno que hay sabiduría pero que importante es que nosotros nos conectamos en una relación con Dios y a través de esta palabra podamos adquirir sabiduría para que podamos enfrentar el mundo para que tengamos tema de que hablar y que podamos tomar las decisiones correctas en nuestra vida basados en la palabra que Dios ha dejado para nosotros basados en el mapa que Dios ha dejado para con nosotros para que podamos entender mejor la vida Lucas capítulo 2 verso 40 registra de que Jesús el niño dice Lucas crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él basta con que hoy podamos incluir en nuestras oraciones Señor yo quiero tu gracia yo quiero conocer más yo quiero tener más de ti yo me quiero convertir en una herramienta porque lo interesante de la sabiduría de recibir sabiduría es poder utilizarla correctamente para los propósitos en los que Dios te pone en las asignaciones que Dios te regala que poderoso cuando podemos utilizar el conocimiento que hemos recibido haya sido de la universidad o haya sido de la universidad de la vida cierto porque hay estudios que son importantes pero hay eventos en la vida que marcan el destino de los seres humanos y te dan la capacidad de ser sabio y te dan la oportunidad de poder aconsejar a otros mejor habiendo vivido ciertas experiencias que han formado tu carácter el vasto conocimiento de Jesús fue mostrado a lo largo de sus enseñanzas sus parábolas y mensajes usted sabe que Jesús continuamente estaba hablando de lo que había recibido de Dios y los fariseos los escribas la gente que le seguía se sorprendían se deslumbraban flipaban dirían los españoles al escuchar a Jesús hablar pero si este no es el hijo del carpintero como sabe tanto si este es el hijo de José y María este es el hijo del carpintero como es que tiene tanta sabiduría es que cuando usted está conectado con Dios usted comienza a recibir información que otros no tienen la posibilidad de tenerla hay revelación para los hijos de Dios que está reservada solamente para aquellos que están conectados con su palabra y en relación con Dios y cuando tenemos eso la gente nos ve en otro nivel es tan poderosa la sabiduría que hoy estamos hablando sobre los principios de sabiduría que Jesús nos modeló nos enseñó y hoy tantos años más tarde estamos compartiendo con ustedes estos valores y ojalá que usted tome algún momento para que pueda compartir con sus hijos sabiduría de lo alto cierto que podamos invertir señoras y señores la escuela no puede formar a tus hijos la universidad no debe formar el carácter de tus hijos es en casa que comienzan los pequeños elementos que van abriendo la sabiduría el conocimiento el entendimiento de ese chico esa chica para que cuando se enfrente a la vida real tú puedas dejarlo ir tranquilo sabiendo que ese muchacho o esa muchacha ya está listo para enfrentar a un mundo lleno de la sabiduría de Dios ahora quizá la pregunta puede ser hoy pastor y como obtengo sabiduría gracias por preguntarme proverbio capítulo 1 verso 7 todo el que quiere ser sabio debe debe comenzar por donde todo el que quiere ser sabio debe comenzar por obedecer a Dios pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio claro no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría escucha esto el conocimiento nos sirve para generar o para ganarnos la vida cierto pero la sabiduría que hace nos ayuda a vivirla esto parece un dicho de un viejo no que a veces pensamos que porque son mayores que nosotros están old fashion ya tú estás muy viejo papi ya tú no ya la la forma de pensar tú ya es muy pero allí hay mucha sabiduría escúchalo hay mucha sabiduría hay alguien está acá hay mucha sabiduría mi papá me decía cuando tú vení cuando tú ibas yo venía y en la relación de hijo y padre uno piensa que se la sabe todo y trata de como que sacar el pecho si y querer demostrar el papá a la mamá que estoy en otra cosa pero tu papá es que te conoce desde que naciste va viendo tu crecimiento y te conoce perfectamente igual Dios no tenemos que tratar de impactar o hacer algo para que Dios se impresione con nosotros porque Dios fue el que puso el potencial en ti a ti solo te toca conectarte con él y vivir la vida abundante que él ha prometido para ti claro que para disfrutar la vida abundante tenemos que tener sabiduría y para tener sabiduría vamos a obedecer a Dios y para que me sirve la sabiduría bueno nosotros los hijos de Dios que tenemos acceso como dije hace un minuto a la revelación que Dios nos quiere dar a través de su palabra y de nuestra relación con él vamos a utilizar esas enseñanzas para cambiar al mundo pastores que yo no tengo muchos seguidores a quien yo voy a cambiar si yo no tengo mucha gente cerca de mí claro pero comenzamos uno a uno ¿cierto? cambia a tu hijo tu hijo cambia al amigo el amigo cambia ¿cierto? es algo que viene en cadena se va conectando una experiencia con otra y te va dando cuenta en alguna forma que que poco a poco tu ciudad va a cambiar con la muestra de un botón basta decían en mi barrio en el suyo también se copiaron del mío piensa por un instante ¿no te das cuenta cuán capaz eres hoy habiéndote relacionado con Dios piensa por un instante en el antes de tu estar relacionado con Dios porque yo constantemente le digo a la gente es cierto que puedes tener éxito sin Dios es cierto si no no hubiera tanta gente en el mundo con éxito pero siempre tu éxito estará limitado a lo que tú puedes producir o hacer pero cuando te relacionas con Dios dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible no hay límites así que conviene estar conectado y tener sabiduría la sabiduría que es bueno la sabiduría es la facultad para actuar con sensatez con prudencia con acierto no es menos cierto que una vez que hemos conocido al Señor y nos hemos relacionado con Él nos hemos vuelto más sensatos ¿cierto? no parece que aquí necesitan algunos la sabiduría ya tengo afuera a mitad de costo hoy no es menos cierto que una vez que te has relacionado con Dios tú eres alguien tan prudente o por lo menos más prudente de lo que eras antes o tomas decisiones con acierto de vez en cuando me equivoco claro porque somos seres humanos pero que poderoso es saber que Dios está conmigo y que es un Dios de oportunidades y que prometió que estaría conmigo todos los días y yo no sé con usted pero conmigo lo está haciendo así que para poder avanzar en el emprendimiento de la vida en el área familiar en el área espiritual en los negocios ciertamente necesitaremos desarrollar esta característica pedirle a Dios Señor dame más sabiduría ¿alguien dice amén hoy? permítame una más hablamos de una más vamos a estar algunas semanas en este tema así que no te pierdas la próxima semana porque vamos a estar hablando todas estas semanas que nos restan en este lugar sobre las características de Jesús hay una característica muy poderosa y que aunque la decimos aunque la anunciamos aunque de vez en cuando la compartimos es una de esas características que necesitamos activar todos los días y que es digna de imitar de Jesús y es el amor el amor es una pues interesante que Jesús nunca se midió en revelar su amor a las personas cierto desde los niños Jesús amaba tanto que un día le tuvo que decir a sus discípulos hey muchach tranquilo deja que los niños vengan a mí no se lo impidan porque Jesús es el modelo perfecto de amor para aquellos que que nadie les prestaba atención aquellos que que la gente no miraba porque tenían alguna situación Jesús siempre estaba listo para llegar hasta donde ellos y darle la oportunidad de un milagro de ser sano de disfrutar una nueva vida y y no solo quedó allí Jesús amó tanto y ama tanto que fue capaz de sacrificar su misma vida para que cada uno de nosotros podamos alcanzar salvación y una vez más demostrarnos cuánto Dios nos ama Juan capítulo 15 verso 13 Jesús dijo nadie nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos pregunta que te hago qué estás haciendo hoy por los demás díganme si se puede déjeme hacer otra pregunta cómo estás demostrando el amor de Dios en tu entorno porque decimos que somos cristianos sacamos pecho soy evangélico aleluyo no te metas conmigo que yo soy el champo pero qué poco amor mostramos no lo digo por ustedes pero ustedes se lo digo Jesús caminó vivió y modeló amor Mateo capítulo 9 verso 36 registra algo muy parecido a esto dice y al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tienen pastor que te produce a ti la gente que está en el mundo que te produce a ti la gente que tiene necesidad que te produce asco o compasión que te produce a ti la gente que no piensa como tú que tú sabes que está perdida que está como una oveja sin pastor que te produce te produce compasión porque hoy sería muy interesante que podamos despertar a la realidad de salir de este lugar diciendo una de las características que necesito para amar al mundo es la característica del amor para amar a aquellos que no piensan como tú para amar a aquellos que en alguna medida están en contra hay gente que está en contra del evangelio hablan mal de la iglesia hablan mal de Dios que han decidido tomar un camino contrario a lo que tú y yo creemos que vamos a hacer con ellos lo vamos a odiar lo vamos a acabar de hundir le vamos a abrir la puerta del éxito del infierno para que avancen y se vayan o vamos a actuar con compasión hoy y queridos hermanos tenemos un gran desafío como iglesia tenemos un gran desafío como hijos de Dios frente a una humanidad que está a falta de amor te has encontrado con alguien en tu trabajo en tu escuela en tu vecindario en algún lugar que tú puedes percibir que lo que le falta es amor plata tiene amigos tiene casa tiene que le falta pastor le falta amor y el perfecto amor que hace echa fuera que bueno sería que salgamos de estas puertas hoy de este lugar diciendo el mundo me necesita porque yo soy uno de esos que cargo las características de Jesús como el mundo me necesita como mis hijos me necesitan como mi familia me necesita como mi empresa me necesita como mi entorno me necesita yo voy a ser intencional en activar el amor de Cristo en mí esa misericordia que Dios tuvo contigo porque porque no sos perfecto cierto a veces llegamos a un punto donde nos relacionamos con Dios donde conocemos a Dios y en cierta medida pensamos yo soy la última Coca-Cola dietética por favor en el desierto para aquellos que no conocen a Jesús mírame a mí y de cierta manera nos ponemos en el plan de puedo juzgar porque tengo a Dios conmigo ¿ha visto a esa gente en internet que lo que hacen es eso? tienen un canal para juzgar a los demás es que Dios me ha llamado a mí me escogió para juzgar a esos que están haciéndole mal al evangelio ¿y quién más le está haciendo mal quién le hace más mal al evangelio que ese? I'm sorry con excuse me hoy nuestro gran desafío es amar a todos por igual es un proceso permítame confesarme confesarme es un proceso ¿cierto? es un proceso es una cultura amar amar no solo aquellos que me hacen bien porque eso es muy fácil amar aquel que te bendice eso es muy fácil pero aquel que te maldice pastor ¿cómo? ¿cómo? sí, sí, sí a ese que te está haciendo la vida de cuadritos a ese necesitas mostrarle el amor Mateo capítulo 22 verso 39 a una pregunta que le hicieron a Jesús dijo el segundo mandamiento en importancia dice así cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo ¿cuántos de ustedes se aman a sí mismo? entonces si te amas a ti ama a los demás es tan importante esta característica del amor permítame unos segundos más para terminar es tan importante esta característica que en el libro de corintios lo eleva muy alto y yo quisiera que usted conmigo lea este casi capítulo de corintios 3 de 1 porque estudiando este mensaje y buscando sobre el amor dije wow si queremos saber o tener una referencia sobre el amor aquí está primera de corintios 3 de 1 lo puede leer conmigo no lo mire léalo 1 2 y 3 si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace pare ahí un segundito porque ya con este verso no podemos ir porque ya tengo un mensaje yo puedo hablar lenguas puedo hablar siete idiomas ser bilingüe pero si no tengo amor soy como un metal que resuena como un platillo un címbalo un címbalo es eso que está ahí esto es un címbalo eso es un címbalo cristian entra un momento ahí y solamente dale un golpetazo a ese platillo por favor si no tengo amor soy esto mira a veces dura un poquito pero se acabó no somos nada vamos al segundo porque si nos quedamos aquí nos predicamos un mensaje nuevo si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover usted puede mover su fe puede mover montañas usted puede decir que habla de parte de Dios mucha gente dice que habla de parte de Dios no es cierto hay gente que eso todo el tiempo están conectados con el teléfono rojo del cielo yo los envidio wow como este hombre todos los días Dios me dijo wow y a las media hora Dios me dijo wow que nivel pero 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 te das cuenta más tarde que ese personaje uno de esos que yo he conocido no tiene amor y si no tiene y si no tiene amor de nada te sirve que quieras pretender que hablas de parte de Dios número tres si no tengo amor de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo porque si lo vas a dar allí nomás para que la gente vea que yo si soy dadivoso sácame la foto que aquí le voy a dar a este la ofrenda para que vea que soy de nada sirve de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor ahora aquí va para eso que dicen y entonces que es el amor el amor verso 4 el que ama que tiene no está ahí paciencia otro día vi una persona en internet que dijo que su segundo nombre era paciencia y le dijeron y el primero poca el que ama tiene paciencia en cuantas cosas oh señor da mi amor da mi amor señor para tener paciencia en todo y que más siempre es amable el que ama no es envidioso por ahí hay alguien que está siendo ministrado ni se cree más que nadie si usted ve a alguien que se cree más que a los demás ese no ama no tiene amor por lo menos el de Dios no lo tiene no es orgulloso el 5 no es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa wow quedémonos un segundo en esto porque este como que está como que está ministrando vamos vamos recibe más más hay unos que se enojan por nada otros por cualquier cosa y otros por si acaso escucha esta parte del verso final aquí en el 5 no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho cambia el que hace mi hijo mija cambia el que hace os por favor el 6 no aplaude a los malvados esos esos que miran videos de esos yo digo mucho eso porque hay una hay una locura en youtube de gente hablando mal de los demás cuando usted se pone a ver esos videos cuando usted vea un video que dice ahí en el nombre tal pastor o tal persona y dice algo como que va a hablar de ese eso es aplaudir a los malvados no lo vea porque cada vez que usted lo ve tiene más vista y cada vista es dinero si usted tiene ganas de ver youtube y que le produzca dinero a alguien por favor mire mis videos tengo muchos míralos vuélvalos a ver todos los días vaya a youtube vea el canal de Benjamín Rivera ahí están mis predicaciones ahí están todos mis cantos yo tengo más de 180 canciones usted sabe cuánta plata yo pudiera hacer si ustedes se dedican a ver mis videos de lucha si no aplaude a los que hablan con verdad ese es el amor el 7 el que ama es capaz de aguantarlo la esposa mira a su marido y léale esto otra vez el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo de soport no me sale esa soportarlo todo verso 8 este era solamente el principio del 8 solo el amor vive permítame terminar con esto porque aquí está aquí está la revelación del amor verso 13 hay tres cosas que son permanentes la confianza en Dios la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y Él mucho mucho amor pero el apóstol termina reforzándolo y dice de estas tres cosas la más importante es el amor nos gustaría salir de este lugar desarrollando una iglesia que ama que ama a su vecino que ama a sus amigos que ama a los miembros de vida balas que aprende a amar que aprende a desarrollar y activar esa característica tan importante el amor pero sobre todo que sabe amar aquellos que están en el mundo sin fe y sin esperanza y que posiblemente el abrazo más cercano del amor de Cristo que puedan tener es el que tú te des cada vez que te levantes piensa esto hoy hay alguien que necesita mi abrazo la palabra mi sonrisa mi demostración de amor y este es el abrazo más cerca que va a tener de Cristo esa persona en este día tú no sabes cómo le puedes cambiar la vida a alguien yo soy muy de hablar sé que se me nota pero cuando voy a los sitios me gusta hablar con la gente porque a veces vamos a los lugares a comprar y somos muy de dame esto 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 bye cierto pero yo me he dedicado a una jornada no sé si ahora después de viejo y que cuando veo gente que me está atendiendo le pregunto de dónde eres cómo llegaste a que dedique el tiempo libre pregúntale porque en cierta manera esa persona posiblemente siente una pesadez de la gente a veces que le maltrata para pedir y encuentra un suspiro cuando tú hablas con esa persona cuando te identificas con ella cuando le muestras el amor de Dios le dejo le dejo con esto para orar una frase que me gustó mucho el verdadero amor no se conoce por lo que exige sino por lo que ofrece y Jesús es el amor demostrado sobre el universo que tal si oramos señor gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra gracias señor porque hoy nos regalas el privilegio de reactivar estas características de Jesús en mi entiendo que el mundo me necesita y que activando estas características voy a hacer la diferencia donde he sido asignado dame nueva fuerza señor para amar dame sabiduría señor para entender al mundo dame la oportunidad señor de ser humilde para entender tu propósito y poder manejar mis relaciones en el nombre de Jesús amén y amén alguien aplaude al rey en esta hermosa mañana gracias gracias